En Argentina nací, tierra de Guayamer En los pibes de Malvina que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender Las finales que perdimos, cuantos años la lloré Pero eso se terminó, porque en el mar En Argentina nací, tierra de Guayamer Y no tengo pensado, hundirme acá tirado Y no tengo planeado, morirme desangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado, hundirme acá tirado Y no tengo planeado, morirme desangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Estamos siendo cuidadosos, como caminando por un piso resbaloso Sabiendo que un paso es falso nos lleva al fondo del pozo Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso ¡Gracias! ¡Gracias!